43 43 Yo la llevaba en 11 Una cuenta nueva de 2-1 Pues si se fue cuando éramos nomás tú y yo El Detrim no se va a quedar ni de chiste No, no se va a quedar Te recomiendo ese video Prislin, que lo veas Se llama Revenge King Walker ¿Es el de Mayday? No, el de Prislin Donde dije aquí se me... Ah, ya, sí, sí, sí Nos jugamos una partida en Grounder Y nos ganó Que estaba con Smile Bro y... ¿Quién más? ¿Detroit? Y hay un campeero de Jeter ¿Me escucha bajito, ah? Es que además estuve enfermo No puedo hablar bien Pero ahí ya ahorita se escuchó más fuerte Ah, pues ya bajé el micrófono Y esto... Ah, menso Y luego nos tocó en... ¿En Prislin? No, manches Iba como 7-14 Y luego se puso a campear para subir tantito su... Su ratio Y se la peló con el advance Ey Iba por el advance Pongo mi counter en un accidente Avienta Nova Y lo he avanzado Y pronto aquí pone el... El counter En cuanto lo puso, no, 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 no lo tuvo ni dos segundos Y lo mató Y lo maté Al número segundo Ah, pero así te lo recomiendo, neta No, manches Ah, ¿me abandonas? ¿Ya se han encontrado en el Death Train? A ver, no Gracias, compa Uuuh Un beso ¿Cayó? ¿Por qué se notó? ¿Por qué se notó? ¿Vamos allá adentro, compa? El Death Train, ¿no es donde yo andaba? ¿Dónde es eso? Ah, tenía por el mebélico Acá, allá allí, atrás, adentro Se va por fuera, hacia el otro lado, allá por donde va a Prislin Ah, ya me mató el perro No, ya andaba acá ¡Para ese sí, driver! ¡Me acuerdo! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¿Aquí adentro escucho gente? Mmm Atrás, atrás, atrás Voy ¡Para allá contigo! ¡Para esto! ¡En medio! ¡Añá, en frente! ¡En el frente! ¡Aquí! 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 ¡Oh, Rimi! ¡No hemos alcanzado! ¡Ah! ¡Tiene tron shots y todas las cosas, el guato! ¿El Death? No, el... ¡Filxii! O algo así ¡Ah! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ah! 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 güey ni de pedo bajo maravita 74 45 el otro ah ya se va el rixi vilex voy 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 se metió en medio del güey ovia apenas le vi la patita al cabrón no tengo blindada el caja te vio no te vi tengo counters cállate compadre va no no que le eso no 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 vie padre ni 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 Ah, para los espaldos me agarran igual que ya. Acá enfrente, acá enfrente. Ese perra del wey, su nombre lo hizo todo, me tiré a caos de caos de caos de caos. Están metidos? Hay un copa se metió el inicio, madre de un chingadozo. Esos wey no salen nunca ya me canta de esperar, salen nunca los espadones. Oh, no. Tras de ti, atrás de ti va uno. No, no fue porque el pinche necio quiso venir por mí. Oh, no faltaba uno por matar, ¿dónde está? Baby, está. ¡Preguntí! ¡Preguntí! Corre control, damn bro. Oh, como me mató el gran anazo. Súper derecho. Oh, no, no le creí de la llevo. Ay... ¿Qué pasa por qué tengo balista? Otra vez Corre, catea ¿Qué pasa estos güeyes? ¿Qué pasa estos güeyes? ¿Qué pasa estos güeyes? ¿Qué pasa estos güeyes? Creo que yo no Ah No, sí No, sí No, sí No, sí Go Gracias.